Todo lo que ha hecho la Corte en cuestión, como le digo, en beneficio de la población en general y de los derechos humanos en particular, porque es lo que tenemos en el centro, vemos que la Corte ha sido muy importante para que alcancemos las libertades, los derechos que tenemos ahora en toda la población. ¿Qué hemos fallado? Y lo digo con honestidad. En la comunicación sí hemos fallado, en eso sí hemos fallado, pero hemos estado tratando de mejorar ese tipo de comunicación. Nunca es tarde, a pesar de lo que se diga, nunca es tarde, pero esa narrativa es totalmente falla. Si se da la reforma tal cual, va a haber un retroceso en la impartición de justicia que no va a mejorar la justicia en sí misma. Por mil razones, mil razones, hasta jueces nuevos que no conozcan los asuntos, criterios de inmediatez en materia procesal penal, etc. Mil cosas que pueden suceder. Pero lo más importante, a mi juicio, y como siempre lo he dicho, es que debe seguir existiendo el equilibrio de poderes. Los jueces magistrados no somos representantes. ¿Son representantes populares? Son representantes populares. Somos los ánbitros. Y los federales somos ánbitros entre autoridades y particulares. ¡Gracias! ¡Gracias!